Es una bendición estar más feliz que poder decirlo. Maite Perroni está en la dulce espera de su primer hijo. Nuestra querida XRBD, conocida por su papel de Lupita, está en la dulce espera de su primer hijo. Aunque para muchos esta es una noticia espectacular y necesaria de celebrar, hay que reconocer que también hay muchos que están criticando a la actriz. Ya que recordemos que el romance de Maite Perroni y Andrés Tobar se vio envuelto en la polémica de que el director traicionó a su esposa con nuestra queridísima XRBD, quien desde ese momento quedó tachada de quita marido. Mira, la verdad de eso no tengo nada que decir. Es un proceso que va a tomar su curso y en su tiempo y forma ya les compartiremos cómo van las cosas. Algo que ha sido muy importante para mí es que regreso a mi origen, regreso a mi base, a mi punto de partida que es mi familia. Nomás mírenlo, todo un dios griego. Por donde pasa va dejando suspiros y corazones rotos, ya que recordemos que Maite y Claudia no se fueron de las manos porque no estaban cerca una de la otra. Y apenas Martín difundió la noticia de que su esposo andaba con una moza y que esa era nada más y nada menos que la Perroni, esta se exaltó y ¡zas! demanda por difamación. Aunque el ex-RBD solo esperó un mes de haber ganado la demanda en contra de la también actriz Claudia Martín para decir a los cuatro vientos que estaba enamorada del director Andrés Tobar y que ambos disfrutaban de un sólido romance. Pero para no aburrirte con el tema, mejor quédate hasta el final del video y te dejaré el link para que entiendas el contexto de todo este embrollo. Volviendo a la inesperada noticia de que los tortolitos están en la dulce espera de su primogénito, cabe señalar que ninguno ha confirmado la noticia. Pero según algunos medios, un amigo muy cercano a la pareja ya dio el visto bueno, ya que se le cuestionó por qué uno lo decían y esto fue lo que respondió. Como sabrán, los primeros tres meses siempre son de cuidado, entonces ambos están esperando que los cumpla para poder soltar la noticia y es que en estos meses les han pasado muchas cosas. Entonces solo hay que esperar un mes más quizá para que Maite y Andrés suelten la gran bomba. Para no quedarnos con la duda, también se le cuestionó cuáles son los problemas por los que están pasando. Los problemas de salud de la mamá de Maite, a quien operaron de un aneurisma en febrero pasado y el cambio de trabajo de Andrés. No querían que eso le afectara al bebé, sin embargo, afortunadamente todo va de maravilla y ya podrán dar la noticia. No creo que tarden. Ahora sí, agárrense, porque apenas los tortolitos lancen la noticia, las redes se encenderán. Y como lo prometido es deuda, acá te dejo el link para que disfrutes de toda esta polémica desde el comienzo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que si es amor verdadero? ¿O el embarazo es la manera de Maite para asegurar su relación con el director? Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.